Roberto, su candidatura es conocida en la universidad desde marzo, por lo menos públicamente. ¿Cuáles son los ejes principales de esta candidatura a rector? Bueno, los ejes tienen que ver básicamente con reposicionar la universidad que venía en franco crecimiento hasta hace unos, dos o tres años y que, bueno, producto de las desavenencias internas, básicamente, de la fórmula ausespina, de alguna manera se ha mesetado y hay que relanzar esta idea de universidad abierta con fuerte sentido de equidad y de compromiso social, aprovechando las muy buenas ventajas comparativas que tenemos porque tenemos excelentes recursos humanos, que son nuestro principal activo, buena calidad de nuestros graduados, muy buena calidad de nuestros graduados, que donde los conocen son reconocidos y lo mismo la excelencia que hay en términos de investigación y transferencia. Bueno, hay que volverlo a poner en el tapete, tenemos que volver a tener la visibilidad y el posicionamiento que teníamos y luchar por la equidad a través de bajar los costos, porque nosotros hablamos de una universidad gratuita, digamos, porque históricamente se habla así, pero en realidad es no arancelada, gratuita no es, digamos, porque más allá de que además la sociedad paga para que esto funcione, cada estudiante, cada familia tiene un costo, y más si no son residentes, entonces hay que hacer un fuerte trabajo para tratar de minimizar los costos, pasar de lo que es la igualdad de oportunidades a la igualdad de posibilidades, de manera de que la mayor cantidad posible de argentinos accedan a la universidad, son una universidad pública, abierta, y buscamos la equidad. Y después además, digamos, sostener durante el desarrollo de la carrera, haciéndola lo más corta posible, digamos, no, 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 tenemos pensado un programa de mejoramiento de la calidad, básicamente no de la calidad final del graduado, que es muy buena, sino de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque, digamos, en muchas carreras hay problemas de cruces de correlativas, de demoras en el trabajo final de licenciatura, que hacen que nuestros estudiantes permanezcan demasiado tiempo inútilmente, entonces, bajar costos en términos de construcción de residencia universitaria en Tandil, y seguir con el esquema de trabajo con municipios en Azul y Olavarría, sobre todo en Azul, donde, junto con el municipio y el Instituto Provincial de la Vivienda, se construyen viviendas para estudiantes, bueno, acá hay que hacer una residencia, me han entregado un proyecto de 500 camas, de las cuales 100 serían para becas de la propia universidad, bueno, es un proyecto de financiamiento mixto, al estilo que hizo la Universidad de los Cuartos, que lo pensamos llevar adelante, lo mismo con los comedores, el comedor tiene que tener buena calidad y precio bajo, para lo cual es indispensable subsidiarlo, no hay otra alternativa que el subsidio, y lo mismo mejorar también los costos académicos, digamos, en términos de fotocopias y demás, algunas ideas muy sencillas que permitirían bajar esos costos. Y por otro lado, acortar las carreras, esto me parece que apunta a la equidad en el transcurso de la carrera, además del ingreso. Y finalmente, apoyar al estudiante en el empleo, digamos, bueno, nosotros estamos organizando a mañana la sexta exproempleo, donde se pone, digamos, la posibilidad de que los estudiantes de la universidad accedan, en este caso se están ofreciendo como 3.000 y pico empleo, que por supuesto no vamos a cubrir, digamos, pero me parece que son las posibilidades, es decir, trabajar mucho con nuestros graduados, que es un tema que no se ha trabajado lo suficiente, tenemos los posgrados, pero no tenemos un seguimiento de nuestros graduados y ellos nos sirven, no solo para posicionarse, para posicionarnos, sino que pueden devolver, en términos de relaciones, de construir redes sociales, con representantes políticos, sociales y ellos mismos, de manera que podamos mostrar nuestra universidad y a través de eso reposicionarla y seguramente conseguir los recursos financieros, básicamente, que necesitamos para volver a emprender esta senda de crecimiento. El problema presupuestario es uno de los principales. Sí, es un problema, digamos, pero es un problema sobre todo porque pone límites al crecimiento, digamos, finalmente el presupuesto, esta universidad ha pasado por crisis presupuestaria desde que era, desde la nacionalización prácticamente, como universidad, y finalmente el presupuesto de supervivencia y de, se consigue. El tema acá es que hay que utilizar distintas redes sociales, distintas relaciones, trabajar con el programa regional, como se había hecho hasta hace unos cuatro años, digamos, junto con los intendentes, los representantes políticos, para llegar a los representantes nacionales, a los gobiernos nacionales y provinciales, a los distintos ministerios, donde hay recursos que nos permitirían retomar la senda de crecimiento. Entonces, el presupuesto es un límite al crecimiento. Y además, otra cosa que hay que reimplantar o implantar es el tema de las prioridades. Yo tengo un dicho que es, con el presupuesto nunca alcanza, porque hay tanto para hacer que, por más que nos dieran mucho, siempre se nos va a ocurrir algo novedoso, interesante e importante a realizar. O sea, el presupuesto nunca alcanza. Ahora, siempre alcanza para lo que definimos como prioridad. Y de esto se trata. Nuestras prioridades pasan por la excelencia en la investigación, transferencia y servicios, la equidad y la apertura a la sociedad, el compromiso social, nuestros estudiantes y nuestros recursos humanos, docentes y no docentes, para los cuales, además, estamos pensando en una caja compensadora de jubilaciones para facilitar el retiro. Además de acompañarlos con la carrera académica y el estatuto del no docente, para su jubilación, que el año pasado se implementó la obra social para los jubilados, incorporar ahora la caja complementaria de manera de poder suplementar el monto de la obra jubilatorio para acercarlo a lo que es el de un activo. ¿Cómo piensa innovar en materia de la universidad barrial y de programas barriadas? Bueno, yo diría que la innovación en la universidad, teniendo las puertas y la mente abiertas, es permanente. No es que yo tenga una idea específica. Lo que sí me parece es que hay que consolidar el modelo y probablemente, digamos, casi seguramente, por lo que he chequeado al menos en azul y probablemente en la barriada, también expandirlo. Porque, de alguna manera, un reclamo regional que tenemos, bueno, en Tandil ustedes tienen el centro cultural, tienen la universidad barrial, tienen la universidad de la tercera edad o de la vida y la experiencia, como se denomina, que son todo emprendimientos que tienen que ver con el compromiso social y que otras sedes esperan de alguna manera también tenerlo. Ese es uno de los compromisos. Y después fortalecer, digamos, sobre todo la parte que tiene que ver con la capacitación, lo que es más propio de la universidad, siempre pivoteando en este tres ejes que funciona, o este eje de tres patas, digamos, que funcionó muy bien el año pasado y que ahora también, de alguna manera, todavía subsiste, que es trabajar con empresas, suborganizaciones que toman gente, los gremios y la universidad. Entonces, así se hicieron lo de la industria metalmecánica, así se hizo lo de mozos y camarera, así se hizo lo de tejeduría, me parece que ese es el avance. Y después, utilizar estos elementos, digamos, de llegada a la sociedad, que tienen un muy fuerte efecto indirecto en la equidad social, en términos que la gente que participa de esta educación, que no tiene la formalidad de una carrera de grado, empieza a ver que la universidad es posible, a lo mejor para ellos, pero sobre todo para sus hijos o para sus nietos. Esto es un efecto indirecto que empieza a percibirse. Junto con el polimodal, digamos, me parece que son cuestiones que permiten a la sociedad vilumbrar, a la sociedad en su conjunto, vilumbrar que la universidad es posible para cualquiera y que nosotros le damos, además, las posibilidades para acceder. En las dos últimas asambleas también se ha hablado mucho de la forma en que se elige el rector y el vicerector. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Sí, efectivamente, se referís a la elección directa. Bueno, en ese sentido, creo que es indispensable abrir el debate. Yo creo que a esta altura sería conveniente la elección directa. me parece que ya hemos avanzado lo suficiente. Digamos, los grupos de interés que ya participan en las elecciones deberían ser ya mucho más amplios. Digamos, creo que, digamos, de alguna manera todo lo que está pasando al abogador de esta campaña electoral daría razones para pensar que sería mucho más eficiente apuntar a la elección directa. En ese sentido, nosotros pensamos abrir claramente el debate a ver si existen los dos tercios que posibilitarían reformar el estatuto en el sentido de la elección directa. Ahí hay dos o tres temas, digamos, que hay que pulir que son si va a ser por claustro único, es decir, digamos, todos los alumnos con el mismo peso específico, con cuáles serían los pesos específicos de cada claustro y después, bueno, analizar un poco qué impacto tendría la elección directa en términos de los graduados, que como hay muchos distantes, digamos, cómo se va a llegar a todos para... Bueno, en fin, pero finalmente son cuestiones de decisión política que sí, digamos, logramos generar el ambiente favorable para que ocurra, seguramente lo vamos a acordar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.